Scott B. está en el estudio. Hola. Nos reímos de él porque los cupones son su manía. Está loco. Es un loco. Pero ¿has pensado cuánto dinero puedes ahorrar en un año? Yo diría que algo más de 10,000 dólares. Increíble. Mientras las mujeres realizan el 62% de todas las compras de mercadería, el productor de radio Scott B. de Lona Island, Nueva York, lleva los pantalones cuando se trata de las compras de su familia. Mi nombre es Scott y soy el rey de los cupones. No me considero un comprador compulsivo, me considero un ahorrador. Aún cuando ganara 100,000 dólares en la lotería, seguiría coleccionando cupones en mi tiempo libre. Gastaría muchas tijeras, sí, pero no me importa. Papá, tienes muchos cupones. Así es. En esta casa, el precio total es la palabra prohibida. La obsesión de Scott por ahorrar cada centavo no solo domina su vida doméstica, sino que se ha extendido a su trabajo. Soy productor de un programa radial matutino en Nueva York. Una de las cosas que hago allí es un blog en la página web del programa sobre cosas como ahorrar en supermercados y compras en línea. Mis colegas se burlan de mí todo el tiempo porque soy un tipo ahorrativo. El otro día yo estaba en su casa. ¿Es cierto? Al parecer te estás preparando para algún tipo de holocausto nuclear. Él tiene un completo supermercado en su subterráneo. Era gratis. ¿Cómo no iba a comprarlo? Decir que Scott está obsesionado con la cuponmanía. Está a la vista. Él no compra nada sin juntar cupones. Lo encuentro admirable. Scott B, nuestro experto en ahorro. Claro lo soy. Así es. En los últimos tres años, Scott ha almacenado una reserva que podría durarle hasta un año para él, su esposa Amy y su hija de tres años, Ashley. Estoy muy orgulloso de esto. Amo a mis hijos y mi esposa, pero amo también mi reserva. Uno de los días más emocionantes de mi vida fue cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada. Por segunda vez, pero más emocionante fue saber que podía ir a comprar pañales. Todos estos pañales deberían haber costado más de 600 dólares, pero solo pagué 100 dólares. A solo semanas del nacimiento de su segundo hijo, Scott ha acumulado más de 2,500 pañales y leche para bebés para seis meses. Su despensa incluye también 32 cajas de cereal, 400 rollos de papel higiénico y suficiente champú para dos años. Él está tan orgulloso con sus ahorros. A veces lo encuentro por la noche en la sala de estar y le pregunto, ¿qué haces? Nada. Y solo mira sus cupones. Acumular una reserva tan grande significa que Scott debe pasar horas recolectando cupones. Él realiza cuatro viajes a la semana al supermercado para asegurarse de obtener las mejores ofertas. Es mucho más difícil ahorrar dinero de mercaderías en Nueva York porque todo es más caro, pero si trabajas duro, entonces sí es posible. Cada domingo él se dedica a recortar, organizar, investigar, se concentra demasiado y no le puedes hablar. Eso a mí me enloquece todo el tiempo. Reviso constantemente internet para buscar buenas ofertas y cupones para imprimir. También hay muchas aplicaciones para teléfonos inteligentes que puedes usar. Estas aplicaciones le permiten a los consumidores descargar cupones adicionales para utilizarlos en restaurantes, compras en línea y supermercados. Este me dice que está en oferta esta semana y me da cupones electrónicos. Solo debo hacer clic y automáticamente se almacenan en mi tarjeta de cliente de la tienda. Estos cupones se validan de manera automática. Así que si tienes cupones de papel, los usas y tienes el doble de descuento. Para llegar a fin de mes en la ciudad más costosa de los Estados Unidos, Scott debe buscar constantemente las mejores maneras de ahorrar en mercadería. En Nueva York debes pagar una fortuna por cada lata o botella que compras. Así que cada vez que voy al supermercado, llevo todas mis botellas y me dan un recibo impreso, que técnicamente es como un cupón de descuento. También hay un programa en el cual si compras ciertos artículos, te dan puntos en tu cuenta y puedes canjearlos por cualquier cosa, desde tarjetas de prepago hasta descuentos en tu próxima compra. Hoy Scott deberá confiar en sus estrategias con los cupones mientras se prepara para abastecerse de todo lo que pueda necesitar antes de que su esposa dé a luz. Estoy un poco nervioso acerca de esto. Con una hija y otro bebé en camino, es muy importante que tenga todo lo que necesito para ellos porque cuando llegue el segundo bebé, no tendré tiempo para ir de compras. La presión de pagar menos por una compra tan importante es aún más intensa porque el supermercado permite un máximo de cuatro productos iguales que se pueden comprar con cupones. Te limitan a cuatro cupones y solo duplican cupones de hasta 99 centavos, así que no puedo duplicar uno de un dólar. Tampoco duplican cupones de internet, así que debo contar con todas estas variables cuando pienso en lo que voy a comprar. Mi esposa tiene prohibido ir a comprar conmigo porque tiende a poner en el carro cosas que no están en oferta ni en mi lista. De seguro esta será una de las salidas a comprar más grandes que haya hecho, así que alistaré a mi esposa y mi hija para que vengan conmigo. Creo que necesitaré tu ayuda. ¿Significa que puedo ir? Puedes empujar el carro, eso es todo, pero no pongas nada en él. Hoy puedo ir de compras con él, pero solo por esta vez, porque necesita que empuje un carro. Embarazada de nueve meses y tengo que empujar un carro. Estoy emocionada. Mentirosa. Junto con su esposa y su hija, Scott se dirige al supermercado. Si todo sale según lo planeado, comprará mercadería por un valor de 500 dólares pagando menos de 35 dólares. ¿Leche para lactantes primero? Cuatro botellas de leche para bebés cuestan 19 dólares con 99 centavos. Scott tiene cupones de ahorro por 12 dólares. Él cubrirá el resto del precio con cheques de ahorro que recibe con solo pedirlos a la compañía a través de internet. Ashley, mira esto. Es leche de fresas y está en oferta en 2,99. Tu papá tiene cupones por 2 dólares, así que solamente costará 99 centavos. ¿Ves qué inteligente es, papi? En este programa, cada vez que gastas 100 dólares en artículos para bebés, te dan un descuento de 10 dólares en tu próxima compra. Con la mayoría de los artículos de la lista ya adquiridos, Amy y Ashley se toman un pequeño descanso mientras Scott recoge los últimos productos. Esta es una gran oferta. La semana pasada, si comprabas 3 cajas de cereal, conseguías gratis una botella grande de leche de hasta 3,79. Tengo dos de estos gracias a que compré 6 cajas de cereal. Con su esposa e hija nuevamente a su lado, dos carros llenos de mercadería y todos sus cupones, Scott se dirige a la registradora. ¿Cómo le va? ¿Bien ya usted? Bien. Estaba increíblemente abrumado por lo que iba a suceder en la caja. ¡Hagámoslo! Dos, tres. Uno más. Excelente. Muy bien. Gracias. Buen trabajo. Contra más cosas pongo aquí, más nervioso me siento. Alcanzamos ya 150 dólares y no puedo creer que hayamos gastado tanto. Mi corazón estaba desbocado y mi rostro estaba rojo y mis orejas también porque quería que todo resultara perfecto. Es mucho. Me alegro porque no vengo contigo. Esto es estresante. Su total es de 429,06. Nunca en mi vida había hecho una compra tan grande. Gracias. 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 Gracias.